Oye, me voy a cantar La alegría que regresa cuando es Navidad Olé, 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 olá, en la noche buena, qué buena Olé, 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 olá, en la Navidad Olé, 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 olá, en la noche buena, qué buena Olé, 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 olá, en la Navidad Hoy podemos renovar las viejas promesas También es hoy el día de hacer otras nuevas Y que vuelva la dulzura, y que vuelva la bondad Y que vuelva la alegría de la Navidad, tú ves Y que vuelva la alegría de la Navidad Olé, 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 olá, en la noche buena, qué buena Olé, 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 olá, en la Navidad Olé, 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 olá, en la noche buena, qué buena Olé, 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 olá, en la Navidad Hoy es tiempo de alegría, fa la 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 la, la 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 Hoy es tiempo de alegría, fa la 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 la, la 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 Olé, olé, olé y olá, en la noche buena que voy a dar Olé, olé, olé y olá, en la Navidad Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Olé, olé, olé y olá, en la noche buena que voy a dar Olé, olé, olé y olá, en la Navidad Olanca Navidad, nieves, un tanto sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás, al llegar la blanca Navidad Olé, olé, olé y olá, en la noche buena que voy a dar Olé, olé, olé y olá, en la Navidad Llegamos ya el momento en que el año terminó Cantemos todos juntos entonando esta canción Que no nos separemos, no, de un mismo corazón Que no nos separemos, no, recordemos nuestro amor Olé, olé, olé y olá, en la noche buena que voy a dar Olé, olé, olé y olá, en la Navidad Olé, olé, olé y olá, en la noche buena que voy a dar Olé, olé, olé y olá, en la Navidad Gracias por ver el video